Música Nos desplazamos a la vereda Rosa Blanca para realizar el pago de la nómina del mes de julio del programa Colombia Mayor en convenio con EFETI Excelentísima porque está muy delicada salir a la ciudad es imposible y no es que una persona ya de tanta edad avanzada, es muy bueno Música Pues estamos muy contentos con este servicio que nos están dando acá uno que nos queda muy cerquita, no nos toca ir a Floría y estamos muy agradecidos con ellos porque nos están colaborando acá ahora mismo en la vereda Música Música